Bienvenidos a Real Madrid News. Aquí encontrarás todas las últimas noticias, rumores y actualizaciones sobre nuestro amado equipo. También puedes ser parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo este vídeo con tus amigos y dejando un like para demostrar tu apoyo. Siempre marcando muchos goles. Muy bien, siempre intentando mejorar mi juego, intentando jugar un poco más por dentro para marcar más goles. Mixte me ha dado esta libertad y estoy aprovechando. Tenemos que estar en nuestra mejor versión. Tenemos que seguir así como hemos hecho hoy, un campo muy difícil. Vamos todos muy contentos para las selecciones. Ojalá que podamos disfrutar y que nadie vuelva con lesiones porque es la mejor época de la temporada si viene. El Real Madrid arrasa a Osasuna con dos anotaciones de Vinicius Junior, una de Carvajal y otra de Brahim antes del receso internacional. El equipo blanco suma tres puntos cruciales en el Sadar para mantenerse firme en la cima de la liga. Se va a la pausa, FIFA, tras obtener su vigésimo segundo triunfo, con Ancelotti alcanzando las 200 victorias en nuestro banquillo y los 900 partidos en la primera división. Una vez más, Vinicius Junior fue determinante con su espectacular momento de forma. El brasileño, quien ha marcado seis goles en los últimos cuatro encuentros, anotó el primero y el cuarto tanto del Madrid en un partido donde también brillaron Carvajal y Brahim. Vinicius solo necesitó cuatro minutos para vencer a Herrera. Robó el balón a Catena en la zona de tres cuartos, avanzó hasta el área, y tras engañar al portero, definió con maestría para poner el 0-1. Estamos viviendo una temporada increíble, expresó Vinicius después del encuentro. Se acerca el mejor momento, todos debemos estar listos para los grandes partidos, afirmó el brasileño tras anotar dos goles. Vinicius Junior fue fundamental en el triunfo del Real Madrid. El delantero, quien marcó un doblete en el Sadar y suma seis goles en los últimos cuatro partidos, declaró en Real Madrid TV. Ha sido un gran partido del equipo, no solo mío. Estamos viviendo una temporada increíble, defendiendo muy bien y con una gran eficacia en ataque, marcando muchos goles. Siempre busco mejorar mi juego y penetrar más en el área para marcar más goles. El entrenador me ha dado esta responsabilidad y la estoy aprovechando. No me concentro tanto en los goles que anoto sino en los que dejo escapar. Al final del partido pensé en la oportunidad que desperdicié porque podría haber marcado más tantos. Trabajo cada temporada para aumentar mi cifra goleadora. Todos estamos muy contentos de cara al parón de selecciones, esperemos poder disfrutar y que nadie sufra lesiones porque se avecina el momento decisivo. Se aproxima el mejor momento. Todos debemos estar preparados para los grandes partidos. Tenemos que dar lo mejor de nosotros, seguir como lo hemos hecho hoy ganando en un terreno muy complicado. En el minuto 75, Rodrigo buscó el quinto, pero Herrera atrapó el balón. Pudieron ampliar aún más la renta los nuestros con un gol de Lucas Vázquez que no subió al marcador por fuera de juego a los 88 minutos. Yarda Guler estuvo a punto de marcar un golazo al ver a Herrera adelantado y disparar desde su campo, pero el larguero lo rechazó. Vinicius Jr. sigue intratable y el Real Madrid imparable hacia la conquista de la Liga. ¡A la Madrid! Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Hola Madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.